Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Si, y esta vez estamos aquí con una historia de terror, un cuento de terror corto Y bueno, vamos a comenzar, empecemos Y bueno, como hoy es día de la tristeza que estoy grabando este video Vamos a contar una historia de terror Se llama, solicitud de amistad Aquí vamos a comenzar, a ver Cuando María se metió en su perfil de Facebook, como de costumbre No le extrañó para nada ver que tenía una nueva solicitud de amigo Lo raro, vino después al menos meterse en el perfil del desconocido Su lista de amigos estaba visible, ni tampoco tenía mucha información Decía que había nacido en Madrid, España, hace unos 20 años Fuera de eso, no figuraban escuelas, dirección Vamos a seguir, ¿no? Está empezando, ¿no? Está interesante La fotografía fue lo que más le llamó la atención O eso siempre, cuando me hace una solicitud de amistad Un sujeto con una máscara de cerdo Oh my god, eso no me lo esperaba Que le dio algo de repeluz al principio El nombre era Morbius K Ha de ser uno de esos artistas alternativos de internet Pensó ella con Zorla, haciendo click en Afecta Nunca venía mal a incrementar la lista de amistades en la red Eso a veces pasa Se horrorizaría si tuviera tan pocos como Juan Este antisocial del salón que estaba tan amargado Cuyo Facebook solo figuraba unas 30 personas De hecho, era casi un milagro si tuviera cuenta en la plataforma Marisa siguió cotillando entre las fotos de sus amigas Cuando una ventana de chat se abrió Era el Morbius K Le había mandado un mensaje Nos vamos siguiendo La chica abrió la pestaña con curiosidad y entonces sorprendida El desconocido no había escrito ningún saludo o palabra Simplemente le había enviado una fotografía de muy mal gusto ¿Qué le habrá enviado? Donde se podía apreciar lo que parecía un matadero Pero a todos aquellos animales colgando de gancho Le resultó asqueroso Sigamos ¿Quién eres? ¿Por qué me envías esto? Le escribió frunciendo el sueño A saber si había ido a aceptar a algún loco Morbius K no respondió Marisa apagó la computadora y se fue a dormir A medianoche una notificación en su teléfono Celular la despertó Era de Facebook ¿Qué hubiera sido? Adormilada echó un vistazo y vio que el tal Morbius K Le había mandado otro mensaje Furiosa Abrió el chat Pero luego palideció Era una fotografía del mismo matadero Pero esta vez no había ningún cerdo colgando el gancho Se trataba de una persona que ella conocía a la perfección No, Marisa se cubrió la boca con una mano en tantas lágrimas Las lágrimas acudían a sus ojos Era su padre Dios mío, Dios mío, no Otra imagen comenzó a cargarse en el chat Con el corazón en la garganta Marisa esperó llanto de pánico Y la fotografía se volvió un ítem en la reflexión Ahora se trazaba de su mano O sea que... What the fuck Es una pesadilla Es toda una pesadilla Se repitió temblando Sus padres siguen durmiendo en la habitación Y aquello Si no era un sueño Se trataría de un montaje Una broma pesada de alguien que la odiaba Asustada se levantó la cama Y corrió al dormitorio Y sus padres Solo para encontrarlo vacío Y dijo Mamá, papá Tiró el teléfono Algo tocó en la ventana Insistentemente Toc, toc, toc Aterrorizada Marisa Abrió las cortinas lentamente Y le vio un sujeto Con una cara de cerdo Se hallaba encaramado a la ventana Y dijo Morbis K Le dijo Ahora O sea que el tipo se apareció ahí Había enviado mensajes ¿No? O sea que mierda Y bueno Acá acaba esta historia Que me pareció buena ¿No? Y no estuvieron No estreses Bueno No estuvieron No estuvieron No, no No estuvieron Y bueno Espero que os haya gustado este video ¿No? Ya saben que si les gustó Pueden darle like Suscríbete a este canal Para ver más contenido de este Si les gustó Coméntame que te pareció La historia de terror Y activa las notificaciones Porque no te verás ningún video Muchas gracias por ver Nos vemos hasta la próxima Adiós amigines de YouTube Toc, toc, toc Próximo Gracias por ver el video.